Hola que tal amigos como están? Espero que estén bastante bien, yo soy Edwin Rosales y el día de hoy vamos a ver la elaboración del barro negro, vamos a platicar un poco con un artesano de este barro tan popular en San Bartolo, Coyotepec, bueno vamos a ver la elaboración, algunas pláticas con estos maestros artesanos, pues vamos a ver la elaboración de estas piezas, vamos a ver que tal de esto, de barro, de este barro que se saca en las minas que se extrae de ahí, y ya posteriormente se convierte en estas piezas, estas artesanías como tal, bueno amigos ahora nos encontramos en la casa del buen Antonio, él es un artesano de igual manera del barro negro, como les comento aquí en San Bartolo, Coyotepec, aproximadamente el 80% de la población se dedica al barro negro, Sí, más o menos un aproximado, un aproximado, entonces pues aquí estamos, nos invitó a su hogar a ver el proceso de la elaboración del barro negro, que es muy largo, pero nos vas a dar un pequeño resumen de cómo es que se hacen estas grandes piezas, estas obras de arte, estas artesanías, cuéntanos. Bueno, pues mira, el barro negro como tal se ha elaborado aquí en esta tierra, en este pueblo, de hace más de 2.500 años, desde nuestros antepasados ya se elaboraban las vasijas o mascarones en barro negro, que hasta las autoridades se han encontrado algunos en Monte Albán, en algunas comas de Monte Albán, y en algunas excavaciones aquí en el pueblo pues van saliendo vestigios, y eso nos da la idea de la antigüedad que tiene como tal esta actividad del barro negro en San Bartolo. Como dices, es cierto, muchas familias de aquí del pueblo nos dedicamos a la elaboración del barro negro, es uno de los símbolos que le da identidad a Oaxaca, el barro negro de San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca. Todas las familias, cada miembro de las familias se dedican a una técnica muy diferente, por ejemplo en el caso de nuestra familia, la familia Pedro Martínez, nos dedicamos más a lo que es la escultura, y cada miembro de la familia hace sus piezas diferentes, no todos trabajamos lo mismo, por ejemplo yo no puedo hacer lo que hace mi tía Lina, o mi tía Magdalena, o el maestro Carlos Magno, ni ellos lo que yo hago, y así todas las familias, en una sola familia hay quien se dedica a hacer la mamá, a lo mejor el cántaro, el papá a lo mejor el apazle, y a las hijas a lo mejor calado, porque tenemos muy buenos artesanos que calan muy finamente el barro, entonces es una gran variedad de objetos de barro negro que puedes encontrar aquí en el pueblo. Y bueno, el proceso es un proceso largo, aquí en las faldas del cerro de San Bartolo tenemos la mina, la mina donde extraemos la materia prima que es el barro, es tal cual, así como lo sacamos de la mina, se trae a los hogares, y una vez que se trae el barro lo que se hace es ponerlo al sol, en petates, a ponerlo a asolear, una vez que ya se asoleó, el barro ya está listo, hay que remojarlo únicamente con agua, y ya una vez que ya se remojó, nosotros ya sabemos a qué consistencia tiene que estar el barro para amasarlo, entonces, dependiendo la cantidad de piezas o qué piezas vas a hacer, esa cantidad de barro preparas, por ejemplo, los artesanos que se dedican a hacer cántaros, pues hacen pilotes grandes de barro, y como son cantidades grandes, ellos lo amasan con los pies, y ya, por ejemplo, en el caso de hacer esculturas un poco más chicas como estas, pues solamente ocupas porciones más pequeñas. Y todo con las manos, ¿no? Y ya una vez que ya el barro ya está remojado, ya está listo, pues se amasa, se amasa hasta que vas a obtener una consistencia como si fuera plastilina, Como plastilina, ¿no? Algo así. Como plastilina. Y ya dependiendo el tiemple que tú necesites de tu barro para trabajarlo, ¿no? Entiendo, entiendo. Y bueno, una vez que ya tienes tu barro amasado y todo, pues es donde se echa a volar la imaginación de los artesanos. Sí, bastante imaginación, ¿no? Así es. Y ya, por ejemplo, en mi caso que yo elaboro las mujeres con los trajes étnicos de Oaxaca, pues tengo que empezar a modelar la pieza. Una vez que ya la modelé, digamos, mira, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, esta pieza ya está fresca, solamente ya es una mujer con el traje de San Pedro Pochutla. San Pedro Pochutla. Pues se dan cuenta, únicamente está hecha, pero le falta todo el diseño como esta. Los detalles, ¿no? Ajá, los detalles. Entonces ya poco a poco con mis herramientas, las herramientas son lo mismo, las va buscando. Algunos alambres, algunos tubos, ¿no? Para ir dándole forma a los dibujos de la pieza que haces. Sí, sí, sí. Ya una vez que ya, por ejemplo, ya elaboré mi pieza, dejo que endurezca un poco. Porque el barro, pues así como está blando, le llamamos, es un poquito difícil decorarlo, hacer los detalles. Hay que esperar a que endurezca un poquito más. Ajá. Este, no seca, ¿eh? Tiene que estar fresca, pero con una consistencia un poco más dura. Y poco a poco empiezas a hacer los detalles. Ya, por ejemplo, aquí estas que ya tengo terminadas. Por ejemplo, en este caso es una mujer con el traje de San Felipe Usila, de la región del Papaloapan. Y con estas mismas herramientas yo voy dibujando y haciendo los detalles. En este caso del huipil, ¿no? ¡Guau! Ajá. ¿Cuánto, aproximadamente cuánto tiempo es para los detalles? ¿Cuánto tiempo te tomas tú? Pues me llevo unas cinco horas. Cinco horas. En la hora, dependiendo el traje que vaya a ayudar. Ah, entienden, entienden. Ajá. Y este, lo que pasa es que también tenemos una situación aquí que tienes que estar concentrado. Tienes que estar tranquilo, relajado, para que así tu trabajo te salga bien. Porque si estás estresado o andas así como que, hay veces que mejor prefieres no agarrar el barro y ahí luego lo hago. Tienes que estar concentrado y dedicarte 100% a lo que estás haciendo. Y bueno, ese es el proceso. Y una vez que ya la pieza ya está seca, digamos, en este caso, por ejemplo, es igual de San Pedro Pochutla esta pieza, ya está seca. Entonces aquí lo que hay que es tener más hora de meterla al horno. Y ya este, para poder meter al horno una pieza pues tienes que tener varias piezas o en el caso talleres familiares. A lo mejor meto piezas mías, de mi papá, de mis hermanos, de mis tíos, así. Y ya hacemos una horneada, le llamamos. Y ya el tiempo que le metes a la cocción del horno pues va a depender también la cantidad de piezas que estás horneando. ¿Aproximadamente cuántas serían? Mira, piezas como estas yo le pongo de 6 a 7 horas. 6 a 7 horas, entienden. Ya por ejemplo, no son tan delicados para hornear como un cántaro, por ejemplo. Los cántaros sí, desde el proceso de secado, tienen que secarse a temperatura ambiente dentro de las habitaciones, las piezas. Para que no le toque nada de aire, porque el barro tiende a partirse. Ah, sí, 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 entienden. Se hacen grietas y ya se echa a perder la pieza. Entonces tiene que estar encerrado y al momento que los hornean los cántaros, pues igual, ahí se lleva todavía un proceso de más horas de cocción. Ya va a depender del artesano el tiempo que le quiera dar a la cocción de sus cántaros. Y a veces ya puedes meter seca la pieza al horno, pero a veces en el horno también se puede partir o explotar. Si tiene una piedra por ahí atorada la pieza, esa piedra va a explotar y te echa a perder la pieza. ¡Wow! Una de las diferencias del barro de nosotros, de Santa María Zompa, por ejemplo. ¿El barro verde? Ajá, que ese barro sí tiene arena, es arenoso. Y esa arena le va a dar la consistencia de que los puedas poner al fuego. Ah, entienden. Ajá. Por eso es que se hacen casuelas, jarros y eso. Y el barro de nosotros no. El de nosotros únicamente sirve para almacenar líquidos, nada más. Pero no lo puedes poner al fuego. Por ejemplo, este apazlito tiene agua. Está bien cocido. Pero este no lo puedo meter. Ponerlo a la estufa, por ejemplo. ¿Qué pasaría si lo metes al fuego? Se revienta. Se revienta. Entienden. Explota. Inmediatamente. ¿Eso sería más confines para tener agua, mezcal? Ajá, es para almacenar líquidos, nada más. Líquidos, ¿no? Sí, sí. O ornamental, nada más. Entienden, entienden. Anteriormente nuestros artesanos, nuestros antepasados ocupaban, pues se distribuía mucho lo que era el cántaro, ¿no? En los diferentes mercados de acá de los valles, Tlacolula, Sachila, Ocotlán. Entonces los artesanos hacían cántaros, apazles para batir el tejate. Ajá, sí, sí. O los apazles para las pichanchas con hoyos para colar los diuses, este, o para colar el nixtamal. Y así era el mercado que había antes con nuestros abuelos, digamos. El tiempo va pasando y empiezan a introducir nuevos objetos como las cubetas de fierro, las de plástico y todo eso. Empezó a sustituirlo. Entonces nos vimos en la necesidad de buscar nuevas técnicas de la elaboración del barro. Entonces ya la gente optó, por ejemplo, una pichancha que era para colador, que eran calados así con hoyos. Empezaron a hacer calados ornamentales, ¿no? Flores, estrellas, cosas así. Y va a tener otro tipo de función, digamos, las piezas. Entiendo. Hasta la forma de ahora llegar y ahora hacer esculturas. Esculturas artesanías como tal, ¿no? Y el color negro como tal, porque vemos que el barro como tal es... No es negro. Es café, ¿no? Sí, es color tierra, normal. Con color tierra, normal. Pero antes... Mira, al horno se van así, tal cual. Entonces, si se dan cuenta, no está negra. ¿Sí? Tienen que estar completamente secas. No tiene que ir nada de humedecito. Tantito va una pieza húmeda, ese vapor que le va a salir a la pieza, a lo mejor tienes una pieza seca a un lado de ella, y ese vapor va a pegarle y la va a partir. Ajá. Tienen que estar secas al 100%. Y ya una vez en el tiempo que lleva en el horno, nosotros le decimos que primero vas calentando la pieza. ¿No? Y tiene que ir calentando muy gradualmente, gradualmente. Conforme van pasando las horas, le vamos empujando más el fuego. Cuando ya tiene el proceso, en el caso, por ejemplo, de que yo que le pongo 7 horas a mis piezas, ya sé el punto exacto en el que yo ya le pongo todo el fuego hasta el fondo, y en la parte donde estás poniendo la leña, lo sellas con adobe, y lo sellas herméticamente con lodo. Y luego en la parte de arriba, donde están las piezas, igual empiezas a encerrar con lodo, a manera de que queden encerradas las piezas. Y cerrar todo ese humo que quedó dentro del horno, es el que le va a dar el color negro a las piezas. ¡Wow! Sobre todo la leña de pino y de encino es la que nos ayuda a que las piezas salgan negras. Pero sí tienes que tener mucho cuidado de que no se escape el humo por ningún lado del horno, porque a veces se tiene algunas fugas de ese humo y hay que buscarlas. Porque si se dejan, luego las piezas salen negras con una mancha amarilla. ¡Ah, entiendo! Ajá, entonces tienes que ser muy cuidado en ese sentido. Entonces es la técnica de reducción de oxígeno eso. Entonces el humo es el que le va a dar el color negro a nuestras piezas. Pues como ven amigos, bastante interesante de esto como tal que es barro sacado de una mina. Después ya se tiene la masa como tal. El barro ya. El barro ya como plastilina. Y ya posteriormente las manos de los artesanos, estas manos bastante talentosas se encargan de convertir esto en artesanías como tal. Piezas muy bonitas en este caso. El maestro Antonio se dedica más a artesanías de, por ejemplo, de... Los trajes étnicos. Trajes típicos, trajes étnicos de Oaxaca. Sí, pero como estamos muy involucrados en esta cuestión de la guetra y de conocer la cultura de nuestro estado, pues a mí me nació por hacer este tipo de arte. Entonces, pues como ven amigos, muy privilegiadas estas manos. Gracias. Y también cómo se heredó, ¿no? Cómo se heredó de generación en generación. San Bartolo, pues es esta magia, ¿no? Esta magia de que desde hace mucho, mucho tiempo las personas se han dedicado y no se han perdido estas costumbres. Así es. Sí, por ejemplo, nosotros en la familia aprendimos de mi abuelo. Eso bueno. Que afortunadamente todavía lo tengo con vida que está acá. Ven, papá. Los voy a presentar. El maestro Antonio Eleazar Pedro Carreño. Preséntate, ¿cómo te llamas? Antonio Eleazar Pedro Carreño. Así es. Y él es nuestro maestro en la familia. Él tiene ahorita 93 años de edad y de él aprendimos esta técnica. Él se dedica mucho a la elaboración de escultura. La escultura es su fuerte de él. Y de él, precisamente ayer que le estaba yo enseñando esta pieza que terminé, y me dijo, qué bueno, hijo, gracias a Dios, dice que eso heredaste de mí. ¿Verdad, papá? Bueno, menos eso. Así es. Y pues él es nuestro maestro. Y afortunadamente, gracias a Dios, todavía lo tenemos con vida. Hace algunos meses igual mi madre, mi abuela falleció. Pero también de él aprendimos mucho. Entonces, así como él, muchas familias en el pueblo, todos aprendimos de ellos, de los grandes maestros de nuestros abuelos. Y a la vez ellos también aprendieron de sus abuelos. Y así es una cadenita, es una herencia, ¿no? Una herencia, exactamente. Así es. Pues como ven, amigos, bastante interesante. Aquí vemos a un maestro, un grande, que le ha mostrado este conocimiento, les ha heredado a sus hijos, a sus nietos. Y pues felicidades, son muy importantes en las artesanías, en el arte popular de todo Oaxaca. Entonces, pues un honor estar aquí con dos grandes maestros del barro negro. Así es, muchas gracias. Mira, por ejemplo, esta pieza que ya la tengo terminada. Este, déjenme guita para un tantito. Bueno, eh... Esa es igual. Ajá. Por ejemplo, lo que yo hago en este caso es hacer contrastes. Aquí lo que le vamos a poner es un poquito de... Por ejemplo, voy a pulirla. Le vamos a poner un poquito de aceite nada más. El aceite es el que nos va a ayudar a que le dé brillo. A nuestra pieza. Solamente voy a hacer un lado nada más para mostrarles. Sí, sí, sí. Aquí, por ejemplo, usé el aceite y lo vamos a pulir. Si se dan cuenta, aquí ya empieza a agarrar un poquito el color, el brillo. Sí, sí, sí. Es una superficie lisa. Anteriormente también se ocupaba lo que es la piedra de cuarzo para pulir. Aquí nada más le estamos sacando el brillo. Ahora, miren, esto es la punta de un lapicero, un tubo de un lapicero. Y con este le voy a hacer lo que es, digamos, es una falda floreada. Entonces lo que vamos a hacer son las flores. Y así voy tapizando toda la falda con, así. Ya, por ejemplo, aquí este, digamos que este es un encaje de la falda. Igual le vamos aquí poniendo sus detallitos al encaje. Y así me voy con toda la pieza a lo largo. Y ya, este, por ejemplo, si se dan cuenta aquí la, le hice sus trenzas y igual así vamos a, a, a rayarles lo que es el, digamos, el, el, el cabello. Y lo vamos a ir rayándole así. Y ya le voy dando la forma de que se vea el pelo. Al igual que la, la cara. Al igual se las voy a ir a, va a ser un poco atardado si lo hago aquí, entonces más o menos se los explico. Y ya le voy dibujando lo que es la nariz, la boca, los ojos y todo. A manera que quede como esta. Este ya sería el resultado, ¿no? De todo el proceso. Exactamente. ¡Wow! Ya tengo de aquí, esperamos más a que seque la pieza y ya la llevamos al horno. Al horno. Y ya posteriormente, bueno, esas son otras piezas de otras regiones, como tal. Así es. Aquí vemos una china oaxaqueña, otro huipil, ¿de qué regiones? Bueno, de Papaloapan. Papaloapan, ¿de qué municipio? De San Pedro y Xcatlán. San Pedro y Xcatlán. Entonces ya el resultado de todo, de todo eso que le mostramos, ya se va a ver así. Todos estos detallitos, el color negro, el barro como tal. Entonces, pues chéquense que tal es, pues son, son cosas muy bonitas, son artesanías, son, es arte, no arte. Así es. Entonces, pues muchísimas felicidades por este gran trabajo. Así es, y pues los invito a que visiten San Bartolo, Coyotepec. Hay muchos talleres familiares todavía en el mercado y en algunos domicilios que se reciben a los visitantes, obviamente con las medidas necesarias del cuidado para cuidarnos de esta contingencia del COVID-19, pero aún así estamos recibiendo a la gente que venga a San Bartolo, Coyotepec. Perfecto. Pues como ven amigos, bastante interesante, pues la elaboración del barro negro, esta alfarería, este, pues este arte popular en San Bartolo, Coyotepec, aquí con dos grandes maestros de, de este arte. Entonces, pues muchísimas gracias. Gracias. Pues así es amigos, esto es San Bartolo, Coyotepec. Tienen que venir ya cuando las condiciones lo permitan para venir a apoyar a la economía local. Igual algo muy importante es que no hay que regatear, ¿no? Así es. Hay que darle el valor a nuestro trabajo. Pues este trabajo es bastante tardado igual, o sea, son varios días, pues es vario tiempo, dedicación, bastante, pues igual supongo que estrés un poquito. Así es. Entonces, pues hay que valorarlo y hay que pagarlo como es, ¿no? Entonces, pues digan no al regateo amigos. Y pues, aquí seguimos en San Bartolo, Coyotepec. Gracias. Aquí estamos con el buen Cristian. Sí, ahora les ve. Y pues bueno amigos, esto ha sido el video del día de hoy. Ya vimos, pues este arte popular de Oaxaca, el barro negro, ¿cierto? Así es. Así es, la técnica de cómo se elaboran las piezas de barro negro aquí en San Bartolo, Coyotepec. Pues bastante interesante amigos. Entonces, aquí abajito les voy a dejar igual el número telefónico del maestro Antonio, por si gustan, pues adquirir una de estas bonitas piezas, ya que están a la venta. Así es. De igual manera hay que apoyar a los artesanos, ¿no? Estos artesanos que puse en unas manos tan hábiles, tan mágicas, tan talentosas. Y pues, felicidades por esto, ¿eh? Sí, sí. Y seguir conservando esta técnica milenaria. Esta técnica milenaria. Muy bien dicho. Entonces, no olvides compartir este video. Nos vas a ayudar mucho tanto a estos artesanos, tanto a este servidor. Entonces, déjanos un bonito comentario, un like y pues suscríbete al canal, ¿no? Esto ha sido todo y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.